Hola amigos, les hablamos Unividente y estos son los horóscopos del mes de noviembre. Aquí te voy a dar tus días mágicos, predicciones, qué hacer para que te vaya todavía mejor, qué vas a estar haciendo en cuestiones amorosas. Acuérdate que el amor en noviembre es fundamental para todos los signos. También va a ser en cuestiones de las cartas del tarot y también qué planeta va a estar influyendo en cuestiones de que te vaya mejor. Y empezamos. Aries, tus días mágicos van a ser 01, 03, 07, 19, 21, 22, 27 y el día 30 de noviembre. En esos días, todo lo que quieras hacer Aries, cambiarte de trabajo, jugar lotería, tener más suerte, todos los cambios que quieras hacer en estos días fundamentales que te dije. Tus números mágicos van a ser el número 09 y el número 13 para Aries. Esos números van a ser fundamentales en todo el mes que te van a ayudar a crecer más en cuestiones económicas. Puedes hacerlo más en cuestiones de comprar billetes de lotería. Tu día, tu día especial va a ser el día martes, Aries. El martes va a ser cabalístico para ti en cuestiones de crecer más económicamente. En cuestiones amorosas te sale algo de pleitos con los amores del pasado. Trata de no volver con amores del pasado, Aries. Si ya te le hizo una vez, te la va a volver a aplicar. Trata de cortar a esa gente y empezar a avanzar. Cuídate mucho de las envidias en el trabajo con los compañeros. ¿Sabes qué tienes que hacer, Aries? No platiques tanto los planes a futuro. Sé un poco más discreto y acuérdate de lo que hace una mano que no la sepa la otra. Así que sé más discreto. En la carta del tarot te sale la carta 3 de copas. Esta carta es buenísima, Aries. Dios te va a conceder 3 deseos en el mes de noviembre. El día 1 de noviembre tú te concentras bien, Aries. Pides 3 deseos a Dios. Y te lo prometo que en menos de 30 días, en todo el mes, serán cumplidos. Trabajo, dinero, amor, todo. Esta carta es buenísima, Aries. Te está tocando la suerte todo el mes de noviembre. Y el planeta fundamental que te va a estar rigiendo, Marte. Acuérdate que el planeta Marte es el planeta de la guerra, de la ira, pero de la justicia y de la soberbia. Por eso tienes que ser un poco más tranquilo. No pelearte por pelear. Cuídate en cuestiones de enfermedades, de los nervios, de las hormonas, si eres mujer, de los nervios si eres hombre. Trata de ser más prudente, no pelearte por pelearte. Y sobre todo, sé el pilar de tu casa, Aries. Sé que la gente en tu casa, tu familia, confía en ti y te ayude y les ayudes para estar mejor. Y seguimos con Tauro. Tauro, tus días mágicos van a ser 0-2, 0-4, 0-9, 11, 12, 16, 20, 21, 25 y el número 29. Esos días del mes de noviembre van a ser fundamentales para crecer en cuestiones de dinero, en cuestiones de trabajo, en cuestiones amorosas, en cuestiones de salud. Si te quieres hacer una cirugía estética, háztela. Si te quieres operar de algo en cuestiones de medicina, hazlo. Que el mes de noviembre te va a ayudar para que te recuperes más rápido y que estés completamente sano. Tus números mágicos van a ser el 0-8 y el número 14. Esos números van a ser fundamentales en todo el mes. Tu día fundamental, el jueves. El jueves ese va a ser cabalístico para ti en cuestiones de estar realizándote todo lo que tú quieres. Cuídate del mal de ojo. La gente te mira mucho. Acuérdate que el Tauro es vanidoso. Lo voltean a ver, pero también le tienen mucha envidia y mal de ojo. Cuando te voltean a ver, tú cúbretelo. Luego ponte agua bendita, mucho perfume. Toma agua para que cortes completamente todas esas energías. El planeta que te va a estar rigiendo completamente es Mercurio. Este planeta te va a ayudar mucho a la felicidad, a la diplomacia, a estar en reuniones, en fiestas, en amores nuevos y muy compatibles. A los Tauro que ya tienen pareja formal, este mes les entregan anillo o hablan de casarse. Tu carta del Taro, la carta de la justicia. O sea, esta carta va a ser muy fuerte todo el mes de noviembre. O sea, todo lo que quieras hacer, Tauro. Sacar pasaporte, visa americana, testamento, trámites en cuestiones de casa, trámites de un crédito, trámites de un coche. Todos los trámites del IFE, de todo lo que tú quieras hacer. Esta carta te dice que lo hagas, que te dice que sí. Para mis amigos de Géminis, que va a ser un mes completamente lleno de energías nuevas y renovadas. También tus días mágicos van a ser 01, 02, 06, 09, 11, 14, 19, 20, 24, 26 y el número 30. Esos días puedes hacer todo lo que tú quieras. Cambiarte de casa, cambiar el coche, poner un negocio nuevo, ponerte a dieta. Que va a ser el mes de la dieta para Géminis. De renovarse completamente en todos los sentidos. Cambiarse look, comprar ropa, mover todos los muebles de tu casa, volverla a pintar. Acuérdate que Géminis es el gemelo, el que piensa por dos. O un día está muy mal y el otro día está muy bien. Así que trata de ser un poco más equilibrado en cuestiones de sentimientos para que no te agarren así a la gente de que ¡Ay, Géminis, qué piensas? Ahora me quieres y ahora me odias. No. Géminis trata de ser un poco más prudente en ese sentido. Tus números mágicos van a ser el 01 y el 23. Acuérdate que tu día cabalístico va a ser el lunes. Todos los lunes van a ser de suerte para ti en todos los sentidos. El planeta que te va a estar rigiendo va a ser el planeta Venus. Dile que sí al amor. No te niegues tanto, Géminis. Acuérdate que el gemelo siempre necesita a alguien al lado de ellos, el Géminis. Y siempre va a necesitar una pareja. Así que trata de dialogar con tus parejas. Con tu pareja. Parejas no, porque son muy infieles. Te sale la carta de la luna. Salte a caminar en las noches, Géminis. Haz que la luna cargues de esa energía magnética en cuestiones de traer más la abundancia. Esta carta te dice que todo lo místico lo vas a poder sentir. Todas las cuestiones en cuestiones de veladoras o de pócimas o hacer algo para estar mejor te va a funcionar. Y para mis amigos de cáncer, que va a ser un mes mágico en cuestiones amorosas. Que te va a estar tocando el amor constantemente. Tus días mágicos, 01, 04, 07, 10, 14, 16, 21, 22, 26 y el número 30. Esos días del mes de noviembre cáncer, haz lo que quieras. Cámbiate de trabajo, pon un negocio, ponte a dieta, compra lotería. Que tus números mágicos de la lotería van a ser el número 03 y el número 22. Acuérdate que cáncer es el sentimental, es el primer signo de agua, es el que siempre ve por todos los demás y el que siempre quiere ser papá o mamá. O sea, y este mes es el mes fuerte, el mes de noviembre para cáncer en cuestiones amorosas. Si estás solo cáncer, ya vas a encontrar el amor. Y si tienes pareja, el embarazo te va a estar tocando la puerta para esa familia y acrecentar más. Es el momento ideal para cáncer en cuestiones de volver a estudiar idiomas, relaciones públicas, comunicaciones, ingeniería. Que eso les va a ir muy bien en cuestiones de cáncer. Y el planeta que te va a estar rigiendo completamente va a ser el planeta Júpiter. Que este planeta es uno de los más fuertes, grandes y poderosos. Eso significa que cualquier negocio, cualquier trabajo te va a funcionar bien. Que ahí en donde estás trabajando tu jefe te va a decir, ¿sabes qué cáncer? Te vamos a dar un puesto nuevo, jerarquía nueva. Pero concéntrate más porque es muy chismoso el cáncer. Le gusta mucho meterse en lo que no le importa. Concéntrate en lo tuyo cáncer. La carta del juicio te sale en el tarot. Si tienes gente que ya falleció, que está con Dios y la Virgen María, préndeles una veladora, reza, les píde, les todo lo que necesitas. Que te abran el camino que te será cumplido inmediatamente. Y el día cabalístico para cáncer va a ser domingo. No es para que te quedes a dormir cáncer, ni te levantes tarde. El domingo es para que te llenes de energía, te salgas a caminar, a visitar a la familia, a ver al novio, a comprarte ropa, a cambiar el look. El domingo es para que te llenes tu cáncer de ti mismo, que va a ser un día de suerte. Para mis amigos de Leo. Leo va a ser un mes completamente de energías encontradas. De muchos pleitos, rencores, de problemas económicos y problemas en cuestiones de salud. Por eso es muy importante, Leo, que te concentres en los números, en los días que te voy a decir. 02, 05, 08, 11, 14, 16, 19, 20, 25 y el día 29 de noviembre. Esos días, Leo, van a ser fundamentales para ti en todo el mes. En cuestiones de suerte, cuestiones de trabajo, de poner una veladora para quitar todo lo negativo, de cambiar el look completamente, de ponerte a dieta. Si vas a ir con el dentista, ve esos días para que no tengas ningún contratiempo. Va a ser un mes muy fuerte para ti, Leo. En cuestiones de muchos problemas, pleitos intensos. En cuestiones amorosas también, en cuestiones de trabajo. Cuida el dinero. No lo gastes por gastar. Recuérdate que si ya tienes, mira, esta carta es fundamental. Las siete de espadas. Esta carta en el tarot significa no cargues problemas que no son tuyos, Leo. Empiérzate a quitar energías que no son tuyas. No te cargues con problemas de otras personas. Yo te ayudo. No, no, ya empieza a resolver lo tuyo, Leo. Hazte egoísta. Hazte un poco más pensativo. Te sale viaje. Te van a estar invitando a salir fuera ahora en el mes de noviembre. Te busca tu mamá o tu familia para pedirte una ayuda en cuestiones moral o económicas. También esta carta te dice que termines la escuela o termines todo lo que empieces. Trata de terminarlo. No quedes así como que a medias. Sé un poco más consciente. El planeta que te va a estar rigiendo completamente es el planeta Plutón. Acuérdate que es el planeta más lejos. Y eso significa que tienes que tú esforzarte más para poder salir adelante. Como quiera vas a tener una sorpresa económica. Algo en cuestiones de lotería. Te veo, te veo, Leo. Algo de lotería con los números mágicos. 0, 0 y el número 19. Y tu día cabalístico como buen Leo. El viernes. El viernes te toca, Leo. Acuérdate que Leo es fiestero. Le encanta estar con toda la gente. Llamar la atención. Y es viernes social, sexual y familiar. Así que Leo, tu día cabalístico. El viernes. Haz todo lo que quieras hacer ese día. Cuídate de los chismes, del mal de ojo, de las brujerías. De personas que estén alrededor. No seas tan confiado, Leo. Soy un poco más desconfiado. Yo sé que eres fuego intenso. Pero ponle tantito mente ahí a las cosas. Y para mis amigos de Virgo. Que es un mes completamente de suerte. De más trabajo. De firmar contratos. De tener renovaciones en cuestiones de seguro. En cuestiones de un coche nuevo. De un crédito. Y tus días mágicos, Virgo. 01, 04, el día 7, el día 9, el día 14, el día 15, el día 16, el día 20, el día 21 y el día 30 de noviembre. Y para mis amigos de Virgo. Te viene un signo muy compatible en cuestiones amorosas. Ya no vas a estar solo, Virgo. Alguien en cuestiones del signo Capricornio. Pisces o Géminis. Que va a ser tu pareja ideal. Acuérdate que Virgo va a estar en el momento ideal de empezar a crecer. De poner un negocio que es el administrador. Que le encanta en cuestiones de compra y venta de bienes. De casas, de carro. Le encanta el negocio al Virgo. Así que trata de hacer un poco más. La carta del tarot. Te sale la carta. El mundo. Te sale viaje, Virgo. Te van a estar invitando a salir fuera. Es muy lejos. Así que empieza a preparar el pasaporte. La visa. La maleta. Esta carta también te dice que te pongas a dieta. Que empiezas a hacer ejercicio. Que no le pongas mucha atención a lo que dirán de la gente. Gente, acuérdate que el Virgo se clava mucho con las cosas. O sea, es muy intenso con lo que le dicen. Así que sé un poco más relajado. Y que vengan las cosas de quien vengan. O sea, tú sé fuerte. Esa carta que te va a ayudar mucho. El planeta que te va a estar rigiendo completamente es la luna. O sea, el satélite de la luna te va a estar rigiendo todo el mes de noviembre, Virgo. Eso significa que vas a andar sentimental. Con muy buenas energías. Que te va a traer todavía más abundancia. Así que trata de poner un negocio. Sé más listo en cuestiones de trabajo. Pídele a tu jefe un ascenso. O un cambio de puesto. Que seas un poco más de jerarquía. El mundo también te dice que cuides a tu mami o tu papi. Que van a estar algo malitos en cuestiones de enfermedad. Y tus números mágicos. El número 06. Y el número 74. Que son fundamentales en el día jueves. El jueves va a ser cabalístico para ti, Virgo. En cuestiones de suerte, de abundancia, de amor. Para los, Virgo, que los veo casados o están comprometidos. Van a tener problemas en cuestiones de pleito. Por celos o traiciones amorosas. Así que trata de hablar con tu pareja, Virgo. O sea, dile. Oye, papi, mami, chiquita o chiquito. ¿Me quieres o no me quieres? Las cosas claras, Virgo. Nada de estar jugando. Para mis amigos de Libra. Va a ser un mes completamente lleno de abundancia. Va a ser un mes en cuestiones de realizaciones personales. Y en cuestiones laborales. Tus días mágicos del mes de noviembre. Van a ser 01. El día 4. El día 5. El día 8. El día 9. El día 14. El día 16. El día 19. El día 22. El día 23. Y el día 30 de noviembre. Esos días van a ser completamente de magia para ti, Libra. En el sentido de que si tienes, si estás solo, vas a encontrar pareja. Si quieres un aumento de sueldo, te lo van a dar. Si quieres un trabajo mejor, te lo van a dar. Si quieres hacerte alguna cirugía estética, hazte lo que te va a ir muy bien. Vas a estar mejor. Si te quieres hacer algo en cuestiones de ponerte a dieta, empezar a caminar, lo vas a hacer. Porque va a ser un mes completamente de bendiciones. Pero cuídate. Cuídate de problemas en cuestiones de los huesos, del pie, el tobillo. No te me caigas. Sé concentrado en lo que hagas. O sea, no vayas con el celular jugando. O sea, si vas a estar haciendo algo, concéntrate y sé un poco más consciente de lo que haces. La carta del tarot para ti te sale la carta del carro. Vas a seguir avanzando todo el mes de noviembre. Vas a poder terminar tus estudios bien. Tus exámenes van a salir súper bien en cuestiones de escuela. Aparte, en el trabajo te reconocen tu labor. Te invitan a una fiesta que vas a estar conociendo gente nueva. Muy compatible contigo en cuestiones amorosas. También va a ser un mes lleno en cuestiones de pasión y de sexo completamente para ti, Libra. Este significa el carruaje que vas a avanzar. Que tienes lo negativo y lo positivo al lado. Pero tú concéntrate en lo positivo. No le hagas caso tanto a los chismes. Tu número mágico va a ser el 04 y el 17. Y tu día cabalístico, el miércoles. Ombligo de semana. Eso significa que ese día, el miércoles, vas a poder hacer cualquier cosa y te va a ir muy bien. Nada más trata de concentrarte. No te pierdas en todo lo que pueden hacer. También tu planeta que vas a estar rigiendo completamente, Netuno. Ese planeta es el planeta del agua. Así que trata de estar dándote baños en cuestiones de agua bendita. Agua con sal en grano para quitar todas esas energías negativas. Te buscan un amor del pasado para volver. Todo el mundo se equivoca, Libra. Tú trata de reconocer los errores de esa persona y los tuyos. Y vuelve. Dile sí al amor. No te quedas solo. Y para mis amigos de Scorpion. ¡Felicidades, Scorpion! Que sigues trayendo toda esa energía positiva. Eres el sexual, el apasionado, el líder, el político, el abogado, el ingeniero. Eres demasiado inteligente en todos los sentidos. Pero te pierdes tú solo o te saboteas a ti mismo. Créete que eres rico, que eres feliz, que tienes amor. No dejes que las demás gentes te lo influyan. Y tus días mágicos van a ser 0-2, día 0-3, el día 6, el día 8, el día 10, el día 14, el día 16, el día 20, el día 21, el día 23 y el día 30 de noviembre. Esos días van a ser cabalísticos y de suerte para ti, Scorpion. Aparte, traes una etapa muy buena en cuestiones de prosperidad. Trata de guardar dinero. O sea, no todo lo que ganes, gástelo. No, no, no. Ahorra una parte. Si ganas 100 pesitos, ahorra 30. Acuérdate que es muy bueno empezar a ahorrar. Va a ser un mes lleno de pasión y de mucho amor. Vas a estar conociendo gente muy buena y compatibles. Y recibes regalos que no esperabas. Así que te va a dar mucha alegría. El planeta que te va a estar rigiendo viene siendo el planeta Júpiter también. El planeta fuerte. El líder. El grande. El de la abundancia. Métete a una asociación. Métete a una campaña política. Estudia abogado. Estudia relaciones públicas. Eso te va a ayudar mucho para tu futuro. También tus números mágicos van a ser el número 03 y el número 55. Tu día cabalístico. Tu día mejor de toda la semana. El martes. Tú puedes hacer cualquier cosa. También te puedes reinventar. Cambia el colchón de la casa. Cambia el colchón o mueve los muebles. Mueve la camita en donde te estás durmiendo. Mueve esas energías. Porque estás en la etapa de empezar a crecer. Arreglas asuntos en cuestiones legales. Sacas tu pasaporte. Tu visa. Acuérdate que siempre es fundamental tener todos, todos los, tu papelería en orden. Te sale la carta de la fuerza. No le tengas miedo al que dirán. No le tengas miedo a tu jefe. No le tengas miedo a nadie. Tú eres fuerte, escorpión. Acuérdate que siempre vas a poder salir. Toma cursos de comunicaciones, de canto, de algo que sea en cuestiones de arte. Que este mes se te va a dar mucho. Para mis amigos de Sagitario. Sagitario definitivamente va a ser un mes de salir de viaje. De conocer gente nueva. De llamar la atención. De empezar a prosperar. Acuérdate que el Sagitario siempre va a tener el éxito en la mano o el triunfo. Y tus días mágicos van a ser el día 2, el día 3, el día 7, el día 9, el día 11, el día 14, el día 17, el día 19, el día 21, el día 25, el día 29 y el día 30. Esos días van a ser completamente de suerte para ti. Haz cualquier trámite que tengas pendiente. Sacar un crédito. Cambiar de trabajo. Poner un negocio. Que al Sagitario le encantan los negocios. Y el dinerito. Le encanta verse bien. Y vestirse bien. Y vivir bien. Te regalan una mascota. Acuérdate que al Sagitario le encantan los animales en la casa. Y eso es muy bueno. Aparte, en cuestiones amorosas te veo que te piden matrimonio. O hablas de tener pareja firme en el mes de Sagitario. Felicidades para ti. Tu día mágico totalmente para Sagitario va a ser el día sábado. El sábado va a ser fundamental para ti en cuestiones de suerte, de lotería, de conocer gente. Trata de cortarte el cabello. Cámbiate el look. Eso de cualquier día para que renueves completamente tus energías. Tus números mágicos van a ser el número 10 y el número 27. El planeta que te va a estar dominando completamente es Marte. Es el planeta de la ira y el coraje. No guardes rencores, Sagitario. Sácate esas cosas del pasado. No te enojes por enojarte. Yo sé que eres fuego, Sagitario. Y que te impulsas luego luego. No. Calma, calma, Sagitario. Que eso te va a ayudar mucho. Hay alguien muy importante en tu vida en el mes de noviembre que te va a ayudar a salir adelante. La carta. La rueda de la fortuna. Si tú estuviste abajo, ya es tiempo que estés arriba. Pero tú mismo concéntrate en crecer. Salir adelante. No prestes dinero porque te roban la suerte. Si te dicen, oye hermanito, préstame un dinerito. No tengo. Si no, sí te prestaban. ¿Para qué no te veas así? Porque te quieren robar esa suerte y ese poder que vas a tener, Sagitario. Para mis amigos de Capricornio, que es el más inteligente, el más apasionado, impulsivo totalmente, de mente fuerte, que no se deja destruir, el que siempre va hacia arriba como la cabra, pero a veces se da de topes. No seas tan terco. Si esa persona no te quiere, dile ya, cámbiale la página, muévete de allí. Tus días mágicos van a ser 0-3, el día 4, el día 7, el día 9, el día 14, el día 15, el día 19, el día 20, el día 22, el día 26 y el día 30. Esos días van a ser completamente de gracia para ti, Capricornio. Si estás en exámenes, vas a empezar a progresar. Vuelve a estudiar algo en cuestiones de idiomas. Acuérdate que eres el más inteligente y eres muy capaz para llevar dos carreras al mismo tiempo o si no hay que trabajar y tener una carrera extra. Acuérdate que el Capricornio atrae mucho las envidias y el mal de ojo porque como es muy soberbio, todo mundo lo voltea a ver, trata de ser un poco más sumiso. No te pelees por pelearte, Capricornio. A veces tu carácter te sabotea tu felicidad. Va a ser un mes completamente llenado de pasión y de amores nuevos. Pero si ya tienes pareja, se va a ser más formal esa relación y van a empezar a crecer más. Acuérdate que tus números mágicos van a ser el número 07 y el número 30. Y esos te van a estar ayudando todo el mes de noviembre en cuestiones de crecer más económicamente. Acuérdate que ya vas a empezar a tu etapa de buena suerte. Así que trata de estimular más. No gastes por gastar. Cuida el dinerito. La carta del tarot te sale la carta del loco. Pensamientos raros. Pensamientos negativos. Pensamientos fuera de orden. Siéntate. Sé un poco más maduro, Capricornio. Sé un poco más consciente de lo que vayas a hacer en tu vida. Y que no te atrape la loquera de decir, bueno, ya me voy. Bueno, me salgo de trabajo. Bueno, ya no estudio. No, calma. Las cosas se piensan una, dos, tres veces. Pide opinión. Hay un amor del signo de Pisces o Aries que te va a decir que sí. Que va a estar muy cerca de ti en todos los sentidos. Tu mejor día. Definitivamente el martes. El martes es muy fuerte para ti, Capricornio. Te va a traer todavía más abundancia. Trata de concentrarte en tus estudios. Cambias el celular por uno más reciente. Es que al Capricornio le encanta lucir mucho todo lo que es el entrónico. Cambias tu celular por uno más reciente. Trata de guardar tu dinerito y sigue con el ejercicio. Cuídate de la mente. Como son muy inteligentes, constantemente tienen problemas de mente, de nervios, de ansiedad, de problemas en cuestiones. Trata de hacer ejercicio. Come mejor. Duerme. Y tu planeta que te va a estar rigiendo completamente es el planeta Urano. Eso significa que no seas rencoroso. No seas soberbio. Trata de ser más relajado. Cuídate mucho de las infecciones sensuales y las infecciones de sangre, Capricornio. Para mis amigos de Acuario que va a ser un mes de felicidad completa, de relaciones públicas, de fiesta, de estar conociendo gente nueva y gente que realmente te va a estar apoyando en todas las decisiones que tomes Acuario. Para Acuario va a ser un mes completamente de felicidad. Si los que están en pareja les va a estar tocando la puerta del embarazo de los bebés. Para los Acuario que están solteros van a estar conociendo muchos amores nuevos. Tus días mágicos. Día 1, día 2, día 5, día 7, día 10, día 14, día 15, día 17, día 21, día 30. Esos días Acuario vas a poder hacer cualquier trámite que tengas en mente. En cuestiones de crecer, en cuestiones de trabajo. Acuérdate que el Acuario le encantan mucho las ventas. También comprar y vender carros, comprar y vender casas, productos, ropa, comida. Pon un negocito que te va a ir muy bien Acuario. Trata de no ser rencoroso. Si esa persona se equivocó, trata de perdonarlo pero de corazón. Haces trámites en cuestiones de título de casa o de coche o cambias el nombre. También, ¿qué sabes que cambies? De banco. Cambia de banco Acuario. O sea, si estás en un banco, búscate bancos que tengan color rojo. Tu color rojo y blanco Acuario. Y trata de buscarte un banco que tenga color rojo para que crezca más tu dinero. Tu día mágico, como siempre, el sábado. El sábado para Acuario es completamente mágico porque es cuando es más sociable. Visita a la familia, sale con la pareja. Cualquier trámite que quieras hacer en cuestiones de un préstamo te van a decir que sí. Si te quieres hacer una cirugía dental o si te quieres operar la vista, algo médico, te va a funcionar muy bien. Trata de estar arreglando. No le debas nada a nadie. Bien, ¿cuentas claras Acuario? O sea, si yo debo un dinerito, pago. Si le debo a alguien, pago. ¿Cuentas claras? No gastes por gastar. No, el Acuario es codo. Le gusta guardar el dinero. Y mucho. En la carta del tarot, el ermitaño. Alguien te vigila que ya está con Dios para que te vaya bien. Cuando tú tengas miedo, ansiedad o tengas alguna duda, Acuario, invoca a esa persona que ya está con Dios, a un familiar que digas, protégeme, ángel de la guardia, ayúdame y libérame de todas esas energías negativas y vas a ver que esa fuerza te va a ayudar. El planeta, el astro, sol. El sol va a iluminar completamente todo el mes de noviembre para Acuario en todos los sentidos. Salta a hacer más ejercicio. Conoce gente nueva. Trata de terminar tu escuela. Estudia más. Arregla tu cochecito. Cámbiale las llantas si estás mal. Trata de poner en orden todos tus papeles. Mi pasaporte, mi visa, mi INE, mi seguro social. Todo en orden para que no tengas ningún problema. Y tus números mágicos para la lotería van a ser el número 05 y el 16. Para mis amigos de Pisces, el último signo del Zodiaco. El signo completamente espiritual. El signo consentido de Dios. Y es el mes de Dios. Así que Pisces, la tienes de la mano. Vas a salir de viaje. Te hablan en cuestiones de un trabajo nuevo. Vas a empezar a progresar económicamente. Vas a empezar a guardar tu dinerito. Pisces va a traer un mes muy, muy bueno. A pesar de que últimamente has estado pasando por mala racha en cuestiones amorosas. O en cuestiones de trabajo por las envidias o los chismes. Trata de no clavarte mucho con esas cosas. Y tus días mágicos. Día 1. Día 3. Día 4. Día 9. Día 11. Día 14. Día 21. Día 22. Día 27. Y el día 30 de noviembre. Esos días van a ser completamente mágicos para ti, Pisces. Vas a traer más abundancia. Vas a poder hablar con tu jefe en cuestiones de un ascenso o algo de puesto de jerarquía. También si estás estudiando, Pisces, los exámenes van a ser pan comido para ti, Pisces. Vas a poder pasar todos. Acuérdate que el planeta que te va a estar rigiendo es el planeta Marte también. Trata de calmarte. No te pelees por pelearte, Pisces. Es que últimamente has andado como flor de piel a todo. Te enojas. Cálmate un poco más. La carta del tarot. Te sale la carta del mago más espiritual. No puede haber. O sea, todavía alguien muy arriba de ti te va a seguir guiando para estar mejor. No te pelees tanto con tu pareja. Esta carta significa que vas a tener algo de pleitos con tu pareja porque vas a andar de infiel, Pisces. O sea, tu pareja no tiene la culpa. Tú tienes la culpa. Sé un poco más tranquilo. O que no te encuentre en el WhatsApp, Pisces. O sea, si vas a andar de coscolinón por ahí o por allá. Sé un poco más prudente con esas cosas. También acuérdate que tus números mágicos van a ser el número 09 y el número 55. Esos números van a ser completamente de suerte en cuestiones de lotería. Tu día mejor, el día lunes para Pisces. Ese día va a ser cabalístico de suerte. Te va a traer más abundancia. Si estás pensando en cuestiones de cambiarte de casa, hazlo, que te va a ir muy bien. También si estás pensando de tener una mascotita en tu casa, tenla. Que a los Pisces les encantan mucho los animales. Y en cuestiones, salte a hacer ejercicio. Renueva todas tus energías. Si te quieres hacer una cirugía estética, hazte lo que vas a estar muy bien. Un amor del signo Géminis y del signo Pisces va a querer volver contigo. Trata de decirle que no, porque te la va a volver a hacer. Amigos, estos son los horóscopos de todo el mes de noviembre. Anoten sus números de la suerte. Anoten sus días de la suerte. Anoten las recomendaciones. Pásen la voz. O sea, aquí yo me estoy acabando la garganta de Oquis. ¿O qué? No. No, entiendan esto. Todas estas predicciones y horóscopos de cada signo es para que ustedes estén mejor. Se prevengan de todo lo que pueda pasar. De todos los chismes y mal de ojo. Los quiere Mono Evidente. Acuérdense, denle like, like. Ahí abajo dice like, like. Manita para arriba. Compartan. Y sean felices que este mes va a ser un mes grande. Va a ser el mes de Dios. Los quiere Mono Evidente. Libén. Campaign for el mes de Dios.